Por fin llegó el momento de festejar Las penas olvidar Zumba makes me feel alright We gonna have the time of our life Siento el calor, la gota de sudor Borra el dolor, me hace sentir mejor Zumba makes me feel okay I want my Zumba everyday Don't love me, gente in the house Put your hands in the air Zumba people in the house Dance like you just don't care Pilas pilas si te gusta bailar Pilas pilas si te gusta gozar Aburrido pa' fuera, zoomero pa' dentro Crecemos la rumba y canta conmigo Oh 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 eh oh, oh 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 eh oh ah oh eh Want my zumba every day Oh 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 eh oh, oh oh eh oh eh oh ah oh eh Want my zumba every day To the Z, to the U, to the M, to the B, to the A, OK To the Z, to the U, to the NBA I want my zumba every day Voy a cambiar, tome la decisión No más luchar, me quiero contagiar Zumba, makes me feel alright We're gonna step into the light Porque puedo romper cadenas Voy a soltar, bailar sin pena I'm gonna make a change today I want my Zumba Every day, yo la mi gente in the house Put your hands in the air Zumba, people in the house Sounds like you just don't care Pilas, pilas, si te gusta bailar Pilas, pilas, si te gusta gozar Bebárate que la fiesta va a empezar If you'll meet And DJ Jované I want you baby every day I want my Zumba every day Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Baila, 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 baila Baila, baby, let's go crazy, don't stop the boy Baila, baila Music unites Por todos los lados te suena ese ritmo Te llama, te aleja de la realidad Tomo una lancha, te invito a mi isla Dejando el ruido de la ciudad La rumba está buena, no tengas pena Que vale la pena estar cerca de mí No importa de dónde eres, haz lo que tú quieres Todos te esperamos aquí Shake it, like a minute, baby Work it and let it go La música vive, nos hace sentir No dudes y déjate ir y ahora Baila, baby, let's go crazy, don't stop the boy Vamos bailando hasta que salga el sol Baila gente from everywhere, yeah, it's for everybody Music unites us, music unites us From everywhere, all over the world Music is calling you to lose control Forget all your comforts The normality will take you away from reality The party is rocking, the music is pumping There's no other place that I'd rather be If you want it, don't forget it Show me, look at it Music will set you free Shake it, like a minute, baby Work it and let it go La música vive, nos hace sentir No dudes y déjate ir y ahora Baila, baby, let's go crazy, don't stop the party Vamos bailando hasta que salga el sol Baila gente from everywhere, yeah, it's for everybody Music unites us, music unites us No me importa where you're from Y no me importa tu religión Solo me importa que lo bailes, que lo confes Y mis pies pa' arriba, pa' abajo Pa' los lados, sino conmigo La música vive, nos hace sentir No dudes y déjate ir y ahora Baila, baby, let's go crazy, don't stop the party Vamos bailando hasta que salga el sol Baila gente from everywhere, yeah, it's for everybody Music unites us, music unites us Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no Cuando yo bailo me vuelvo loca Me vuelvo viva y me provoca La energía que siento adentro Me llega al centro del corazón Cuando yo bailo me vuelvo loca Me vuelvo viva y me provoca La energía que siento adentro Me llega al centro del corazón Ay papi chulo me gusta bailarte Papi chulo me gusta menearte Me siento sexy, me siento lista Para la zumba Viva la vida Viva la música Viva la zumba Viva el amor Las manos arriba Mueve la cintura Dale la vueltita Ay ay que calor Ay que calor No, 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 no Habibi ya eni Ueli, ueli Ueli, ueli Habibi ya eni Ay ya eni Ay ya eni Habibi ya eni Ya eni Cuando yo bailo me olvido todo Me siento libre, no me controlo En cada paso estoy volando Dentro de mi alma sale el sol Cuando yo bailo me vuelvo loca Me vuelvo viva y me provoca La energía que siento adentro Me llega al centro del corazón Ay papi chulo me gusta bailarte Papi chulo me gusta menearte Me siento sexy, me siento lista Para la zumba Viva la vida Viva la vida Viva la música Viva la zumba Viva el amor Las manos arriba Mueve la cintura Dale la vueltita Ay que calor Viva la vida Viva la música Viva la zumba Viva la cintura Viva la cintura Mueve la cintura Dale la vueltita Ay que calor Viva la cintura Viva la cintura Viva la cintura Viva la música DJ Chuba Mi Samba Viva la zumba Viva el amor Ay que calor Corte Viva la Viva la cintura Viva la cintura Corte Viva la cintura Viva la cintura Black E Por Hey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!